Buenas tardes Júñez, ¿cómo están? Soy Fabián Leiva Vamos a... No, este es mi primer video Jugando un poco del... Clack que estoy despeñando No, esto no es una fútbol Fútbol brasileño, no es así Y voy a hacer fútbol de liga No sé si estoy... Estoy descubriendo En el campeonato, seguro que voy a hacer El campeonato El campeonato El campeonato Esa es una película del juego Aunque ya La Black Hill Tiene un poco de mina De relación con Boca's Como tú eres Hay una vez Pero es el equipo que me gusta Esa es la película La película un poquito de los colores con los colores la U, mira que clásico no? ah! y acá los colores con los colores con la U y vamos a empezar este partidazo con los colores el chile se la juegan aquí, eh no? en el estado de Monumentón de Morumbi vamos a empezar, y dice tome show vamos, vamos empezaron los tinchos malos empezaron la tiene por ahí, la tiene Bartichoto no? Bartichoto, Bartichoto, Bartichoto la sigue por la banda derecha, no? le da un pasisita, madre, madre, que te la voy a Bartichoto, no? Bartichoto, madre, 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 madre que sigue, madre, madre, que le mata, madre, madre vaga hoy el botero va a ganar 2 señores maldito no se voy a tratar de hacer este este día con un capítulo cada con un capítulo por partido para que no se haga tan largo no puedo hacer dos partidos en un capítulo así que vamos a tratar de hacer lo más liviano posible uy, uy ¿qué fue eso? Tiro libre Tiro libre, sí, lo que me corta, no? siempre es bueno jugar los clásicos, no? siempre, siempre le pega, 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 aaaaaaaa ¡saca de galera! ¡Saca de galera! vamos a reventar los chinchos culiados vamos, vamos vamos vamos, per galera que se la quita se la quita de equivara, ¿no? y qui va a llevar y báñez va a haber dicho con un clásico diferente aquí en la banda izquierda, ¿no? pero esa es la banda derecha, vale va a activar y la pasa per gara per gara, 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 que chulo pare, casi, vamos Le vamos Mardón es peado, ¿no? El matador, mire no tiene ningún brillo, el matador No tiene ningún brillo contra el Colo Colo más grande, ¿no? Ivo Ibito! Ibito! Oh! Eso lo quitaron Ah, no importa Cuando van 3 minutos, con 12, 13 segundos más Y ahí viene Lobos! Lobos! Ohh, que ordinariedся loco Noo, que flayquerí este equipos de la U1 Eeeeeee, noooo No, conchito muere no weoooo ¡Ohhh, aaaa, aaaaaa, conchito muere Noooo, son las coisa que pasan ¿no? Mi gusta la calle, ehm Bueno, podemos dar vueltas partidas ¿no? bueno hay que reiterar que con el equipo que cuando tiene el estilo como lo yo en uno de los peores equipos del fútbol brasileiro son malos y son malos el que se sigue como se puede dar la propia partida y un partido está haciendo a pico de avesar del día no está cuando excelente este sitio no se acepta pereira pereira artichotos de la estrella del equipo no ha dicho todo basa y no vuelve el tramo este juego no no se damos y digo así se nos viene bien un hombre si tiene que impartir sería horrible sería la peor porque le damos pero 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 no y no paredes en 9 le vino a pasar cuando falta muy poco para que se pueda ver el primer tipo no con estimación y para que el timor voto web está loco no como lo que pasa es que se acerque o algo de lo hay que está difícil la cosa no no me salen loco no pero está difícil la cosa sigo pensando que el gol de salas pura se acerca masai uuuy que se va a hacer no me gusta hacer el típico gol de de fuera de como imitar que siempre entra no la verdad es que no me gusta trato de hacer los goles mas lindos los goles mas fabricados que se puedan porque se hacen goles muy feos que siempre usan goles pero no me gusta hacer ese tipo de gol y vos y vos puta parece que va a estar difícil este partido que se uno tiene el pase longo a santi no tiene idea no aaa globos globos se nos va se nos va pereira se nos va pereira se nos va grande barchi grande barchi puta que grande el barchi loco ahora si ahora si mira mira ti loco el abrazo de lobos hay que decir hay que decirlo no pasa y mira sea la vuelta va a ser y pasa a lobos y lobos anota anota lobos desatando el dolor azul el dolor de las de las madres de la 1 en este clásico chileno en este campeonato pero la verdad no se va a tomar un tiempo marcas 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 y los pasados no voy a ser muy bien siete tiros al arte contador que la vida no a tocar en las ruedas tecido Va a ser disto malo, vamos a poner a Tom que es bastante bueno, vamos a ver como se desarrolla esta segunda etapa, vamos vamos, uy epa epa, donde va, y no, esa cola quiero, le llega Pereira, Pereira, la domina Universidad de Chile, como a Cero Salas que va al ataque, Cero Salas que da al pase que intercepta a Barquichoto, Barquichoto Pereira, oh, que falta suscribo Barquichoto, no, la tiene Frank, la va a buscar Frank, la tiene, se la quita, se la quita delgado, la tiene el hueito Valencia, no, pero Pereira es más que Valencia, Pereira tomas incluso en la base de a��í, quiero entrar, con dos puntos, se le declinaba, que va a en una buena ubicación después o yo creo que puedo puedo ganar está accesible pero no está bastante exigido que el gol pura cueva realmente no se puede y sin que pulgao pero la gran defensa el salas del colo colo que es mucho mejor que el otro conciencia sería frank ah ah el seguimiento el esquina para que con cada uno cada uno cada uno y seguimos cuando el clásico de su mente como que ha sido más que el fútbol con la larga la genera es la quita Vargas excelente ahí Para Rechazar el 2 a 0 El 2 a 1, perdón Ya que le golpeó una mierda Desde la 1 Ay no, ay no Va el pichote, vamos Vamos, catón Vamos, catón, vamos, puta la weá Vamos, va a ver cara Va a ver cara de puta la weá Weá no, deja de hacer cambios Hay que ver cara otra vez Interceptado No, canchito madre Creo que voy a hacer cambios Quiero ganar realmente Quiero, quiero ganar Pero de esta forma Creo que no Va a ser difícil No, eso lo va No, puta no puedo Es fin a la clave Quiero ir a los no-lié los Bartichotto Abrir a, abrigar a, abrigar a Abrigir a, abrigir Abrigir Puta la weá pero si no cambia y se que la gente está mal no sé no se imponera y el pozo ya vámonos ¡VIVA CENA! ¡VIVA CENA! ¿Alguien sabe que yo voy a vivir a cena? o sea, debe ser algo de cambio pero no sé qué mierda es VIVA CENA o VIVA CENA no sé ¿Cuándo la va a tirar? ¡Vargas! queda muy poquito para que se haga de este partido pero hay fe, hay mucha fe en este equipo queremos hablar de la camiseta la hemos acabado ¡Viva la hueá! ¡El chico, madre! ¡Viva la hueá! 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 cuando lo desahía del pozo el pozo lo dejá todo loco lo dejá todo a todo puta chiqui toma julio dale parti dale dale parti mira puta la verdad se acuerda en cualquier momento se acaba vamos 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 con la mierda vamos acá se va acá se va acá vamos conchitumare weon porque no puedo de nada de esa mierda oh la wea loca weon puta como la obra voy a hacer algo voy a hacer algo porque porque he atirado no va a hacer gol vamos hacer un hace longo vamos a intentar a intentar a intentar a intentar a intentar no se acabo se acabo en este momento aun que nos queda el último vamos PUNCHITUMARE NO PUEDO HACER GOBLES MIERDA Los chinchos se rajaron realmente, se rajaron Con su esquema táctico bastante ratonil Hay que decir que se rajaron Si, se rajaron Y recordizar la fue pura Y la más pura de las cueas Aunque Atención, atención Solo FENTA FENTA Solo FENTA FENTA AAAAAAA AAAAAAAA NO PUEDE SER NO NO ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE ESTÁ PASANDO POR FAVOR No me acerque a mis caquis Voy a Intentar de ver la repetición Puta la hueá no hueá Que increíble La mala cuea que tenga Realmente Nooo Se lo Partido a patada Con este próximo capítulo de Fabián jugando Juego Brasilero, ¿no? 3S Espero que Disfruten Le pongan me gusta Y ven el siguiente vídeo El próximo capítulo que será Colo Colo Contra el próximo equipo Chao FAY 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 Gracias.